Que joder, ya no es exclusivo dice, ya no es exclusivo va, ya no es exclusivo, gracias a Dios que se alejó de eso A lo mejor, más tranquilo, me siento a Dios, voy a poder que me graben, pues si, yo trabajo aquí, yo puedo andar con mi venta dulce aquí Bueno, buena vuelta, mira todas las tardes, mire, esta venta, les voy a explicar, esta venta me lo dio a la señora Italia, esta venta me lo dio a la señora Italia, que está en España Y a ella le agradezco mucho por toda la gente que me ha dado a ella, gracias a ella Mira, bueno, bueno, eso es lo que les gusta A uno le agradece porque los saluden a uno, a uno se agradece, a uno se siente feliz, eso es cierto, mire, un saludo que le vengan a dar a uno, yo siento que es más que suficiente, pues ellos no vienen con la obligación, o no, con la obligación de venirle a dar algo a alguien ellos saben los gastos que traen cuantos meses se van a gastar un mes y serios hay cuantos trenes que pueden gastar es para tanto tiempo no pueden venir a tirar el dinero así como la garganta pero la gente de aquí solo porque vienen de allá miren aquí he escuchado señoras señoras que sólo porque dicen sólo sólo me vino a saludar y yo he oído yo siento que la cosa no es así yo me alegro que me chinguen yo yo así digo yo no 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 tampoco eso que yo que le dijeran me pude decir excuse me a veces es muy educada y se pone nerviosa todos somos iguales miren de veras el buen alto le puede hacer la caída de la hoja miren ajá y me tiro así no se va a tirar aquí y voy a tirar para allá no 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 No, yo no soy la yajera, tú andas cobrando man. No, esta bueno, esta bueno. Hombre yo me alegro porque me diga una foto y yo p***. Yona, si vos no estuvieras grabando aquí ni nada de eso, y eso conocía la yajera, le dirías pagar $20 por una foto. Y tú le dirás que te diga nada, tú no te conocieras a Maitre. Ayer pasó la cara, era. Mala acostumbrada están muchas personas en la plaza. Así es, gracias a Dios que no. Muchas acostumbres por eso. Así es. en el hermano y usted sigue con ella siempre 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 yo pensé que ya no estaba con ella porque te llevan para allá arriba yo le dije de un mismo que ella vino ella dio los mamás pero aquí no puede ser uno nada porque todo el mundo sabe ya todo el mundo sabe ya lo que es aquí y ahí andan preguntando cuándo te salió no te salió y yo no sé por eso yo agueve al gordo y delante de él se lo puedo decir lo agueve porque me dijo como te fue allá para que te veniste para que te veniste y no y quería ver allá pero que usted le vaya a exigir a la gente mire si me vino a ver de mi algo o que digan me vino a ver pero no me dio nada solo por venirme a ver yo creo que yo no me interesaba nada yo trabajo se me va bien bien pero yo sigo adelante porque a mí me gusta bailar no puedo salir fuera del país porque estoy yendo a charla de psicología hasta cuando termine eso me voy a ir no me siento tan orgullosa porque fui a conocer un carro tan fino un rojo a la par de julano más y bien rica me sentía yo así te voy a dar el camino papi y le dije yo y le hice el camino y esa es la piscina ahí te voy a agarrar tu piscina yo pensé que le voy a llenar con una piscina yo pensé que le había dicho capricornio yo pensé que le había dicho capricornio yo pensé que le había dicho capricornio y eso él ya está soltero no estoy casado por eso él quisiera estar soltero él está casado está acompañado siempre con la con la Ruth así le buscamos una novia con papeles bueno si me va a sacar papeles si me va a robar papeles me voy así yo no hay problema no pero tiene que divorciarse así es yo sí que dicen que después voy a mandártela a la Ruth a la Ruth aunque está en el avión pero se ve colgado ahí porque yo no la voy a mandar mojada porque mojada es solo él la puede mojar uy uy muy bien que así se lleven en otros canales ah pues sí y a mí no me vengan a hablar de otros canales vayan estamos felices díganle que vayan que no me gusta hablar de otros canales no piense que saludos a la mamá de veces saludos a la mamá de veces ay gracias gracias yo le voy a comprar una moto uno moviendo el chai y se enoja dice vaya a dar unas tres vueltas y después viene ya rezo ya rezo ya rezo ya rezo ya estuvo fuerte que nos vale todo lo que diga me bajó el calzoncito y lo subo de nuevo ella es la piscis usted la llena la va a piscis no no ya le abrí el camino ya le abrí el camino ya le abrí el camino soy especial y no soy creída ahora tengo que las pierden ella es la piscis yo soy la piscis yo soy la piscis yo soy la piscis haganse un lado que ya vino la piscis dice haga la piscis la risa vamos todos se me hagan de otro comentario venga mi amor va y va a piscis me den las piernas pero va a ser la piscis ay gracias gracias ay que es esto baje eso martita baje el calzoncito hombre ay si vengo riendo ay señor en vez de ayudarle con el calzoncito a Dios puede vamos todos los tan groseros y delicates se pasan de uleros vaya y el otro es mío que rico gracias 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 maryana guanosuy jajajaj eso es más guanosurio la ayuda ay mi